Buenos días, Rota. Estamos en la costilla, hoy con los ecologistas de nación que están en una campaña de salvemos a los yorlites, copa y negro. Están explicando, van comentando, concienciando la necesidad de cuidar a esta especie que está en peligro de extensión. Aquí tenemos la mesa y aquí tenemos a Juan. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué contiste la campaña? Pues nada, esto es una campaña de concienciación, sobre todo dirigida al público general, a los pequeños. Tenemos un tipo de material para que dibujen y hagan actividades. Y bueno, la función de la finalidad de todo esto es la protección del chorlitejo patinegro en nuestra localidad. Aunque en la campaña chorlitejo patinegro sabemos que el chorlitejo es en toda la provincia. Hemos colocado esta mesa, instalado esta mesa para difundirlo aquí en Rota. Llevamos varios años ya, ecologistas en acción, protegiendo las zonas de reproducción del chorlitejo en Rota. Y la verdad es que conocemos cada vez mejor cuál es el daño y cuál es el efecto que produce, sobre todo la matificación turística. Y este año pues hemos tenido localizadas unas 74 puestas en toda la zona. La mayor parte de las puestas en la zona de Rota, coincidiendo con los corrales de Rota. Pero hay un alto índice de mortandad en la zona. Sobre todo incluso no llegan ni a reproducirse los pollos. Y en este sentido estamos intentando de tomar medidas y probablemente para el año que viene haremos algún tipo de actuación más contundente para evitar el pisoteo. Sobre todo los perros sueltos en la playa que hacen muchísimo daño a los nidos, asustan a la gente y pisotean los huevos. Y bueno, estamos en eso. Y taparlo de una manera más, hacer el límite de nada, ¿no? Claro, estamos tapándolo, pero aún así tapándolo la gente se mete en los recintos, los carteles no son suficientemente grandes y se va a intentar mejorar. Y sobre todo crear unas zonas de balizamiento mucho más amplias. O sea, pretendemos que dentro de las zonas, porque también tenemos el problema de la regresión postera en la zona litoral. De muy sacándolo. O sea, las mareas suelen perder también mucho cuerpo. Las mareas llegan a las zonas de ruedas y se tropean también. Entonces pretendemos potenciar lo que es la zumba interior. Que las vallas también las rompen. Pero vamos, vamos a potenciar, hacer unos balizamientos más extensos dentro de las dunas interiores, precisamente para proteger más la zona. Con cartelería y con vigilancia. Porque también las dunas se utilizan en exceso, cuando es una zona que es también portanilla. Muy bien. Pues vamos a mirar un poquito por aquí la actividad, ¿vale? La actividad. Antes he hablado un compañero entre la diferencia del solitejo y el correcamino. ¿Cómo la llamamos? ¿Otro pajarito que hay? ¿Correcamino? Bueno, hay un correlimos. Correlimos. Que es muy parecido, pero bueno, el tamaño es muy similar. Pero las tonalidades, si te fijas en las tonalidades del plumaje ya se diferencian. Incluso se diferencian en cómo corre por la orilla. Ajá. O sea, digamos, cuando se desplaza sobre la orilla es diferente el solitejo y el correlimos. Que yo siempre pensé que todos eran solitejos, pero no el correlimos. No, hay correlimos. En el vuelo también se diferencia. Pero bueno, ya eso tiene que tener un poquito más de detalle. De esta manera hay que proteger a los dos también. Obviamente. Todos están protegidos. En los corrales de rota hay incluso, no sé, te puedo decir que puede haber más de 60 aves diferentes. En diferentes épocas, con diferentes plumajes dependiendo del tiempo. O sea, los corrales es un paraíso para las aves que además desconocemos mucho de detalle. Solemos hablar siempre de tres o cuatro aves, que es lo que pasa. Pero hay mucho más. Pero aquí vienen solitos dorados. Vienen una cantidad de aves de diferentes... Que están de migratoria hacia otro punto. Entendidamente. Todo el año hay. Con lo cual es un potencial enorme. De hecho, incluso en el Monumento Natural de los Corrales, cuando se promulga la legislación y los informes, no mencionan a este tipo de aves, a la cantidad de aves que tenemos. Había que valorar y potenciar, llamándonos la tribu turística. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos una reproducción en grande del chonlitejo. Muchas gracias. Hasta luego.